Ya estamos aquí de vuelta. Muy buenas noches a todos. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado este miércoles las candidaturas que se van a presentar a los próximos comisiones en las urnas el próximo 10 de noviembre. En esta ocasión, muy buenas noches, los canarios tendrán más opciones para elegir cuando acudan a su colegio electoral. Silvia Mascareño. Sí, el 10 de noviembre los canarios podrán elegir entre 15 candidaturas al Congreso de los Diputados, algunas más que en las pasadas elecciones del mes de abril. Así lo recoge hoy el Boletín Oficial del Estado. Entonces, se presentaron tan solo 13 listas por la circunscripción de Las Palmas y 12 por la de Santa Cruz de Tenerife. Es el PIE, el Plan Integral de Empleo de Canarias 2019, que ha sido avalado por el Consejo General de Empleo, en el que además participan empresarios y sindicatos. Está dotado con 42 millones de euros, cuenta con medidas para luchar contra el abandono escolar y para fomentar el acceso laboral de desempleados mayores de 45 años. El 31 de octubre es la fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todo apunta a una salida sin acuerdo. Por ello, el Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a miles de empresas para advertir de los efectos del Brexit duro. Los empresarios aseguran que los efectos de este divorcio ya se están notando en la economía canaria. Canarias es la tercera región que más demandas de divorcio presenta en el segundo trimestre del año, con 1.444. Solamente superan a los canarios las Islas Baleares, que ocupan el primer puesto, y la Comunidad Valenciana en segundo lugar. Aún así, el archipiélago continúa estando por encima de la media estatal. El gobierno garantiza el transporte marítimo entre el Hierro y Tenerife a partir del 19 de noviembre. Es una fecha en la que finalizará la obligación de servicio público. Esta decisión se toma tras la reunión entre el gobierno cabildo reño y las navieras Redolcen y Armas, que conectan el puerto de la Estaca con los cristianos. Incendio en una vivienda en la calle Manuel Alamo, en la zona del Dorado, en Ginámar, en las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos están actuando en la zona y se han desalojado varias plantas por seguridad ante la presencia de un denso humo. Se desconoce el origen del fuego y si hay daños personales. Y una operación policial conjunta, Policía Nacional y Guardia Civil, termina con la detención de cinco personas. Cuando interceptaron en las cercanías de Azores un velero, se dirigía a España cargado con más de 500 kilos de cocaína procedentes de Brasil. ¿Tenían conexión en Canarias? Esté pulido. Pues sí, esta conexión existe porque varios miembros de esta banda internacional de narcotraficantes se reunían aquí para preparar esta operación. Además, aquí en las Palmas de Gran Canaria también este velero hizo escala, después partió hasta Brasil y una vez salió de este país, como decía, fue interceptado en las Azores con 500 kilos de cocaína y también además cinco detenidos. En total, se ha alargado esta operación unos dos años. En libertad, el menor de 16 años que supuestamente agredió el pasado domingo a una mujer de 40 años a la que le atacó por la espalda cuando ésta iba a trabajar. La Fiscalía de Menores lo ha ingresado en un centro de menores de manera temporal hasta que se resuelva la situación jurídica. En su ataque a la mujer le había practicado tocamientos. Estarán régimen de tercer grado pudiendo entrar y salir del centro. Bueno, y como van a ver, entraron dos hombres encapuchados y armados con un cuchillo de grandes dimensiones en una farmacia en la Laguna, en Tenerife. Intentaron robar el dinero de las cajas registradoras y hasta incluso el bolso de una de las clientas que estaba en ese momento, pero se fueron con las manos vacías. Robo sin éxito. Y seguimos con tiempo agradable, nuboso por el norte y hay zonas donde se nota menos calor. ¿Se ha ido a la Falcón? Sí, mañana el descenso de temperaturas se notará de forma general en el norte, el interior de las islas, las medianías y las cumbres. Tendremos intervalos nubosos en cantidad variable en todo el archipiélago que podrían dejar algo de lluvia débil y dispersa en el norte de las islas de mayor relieve y quizás en Lanzarote durante la madrugada y después de media tarde. Las mejores temperaturas se van a registrar en las zonas costeras del sur y oscilarán entre 25 y 28 grados. En unos minutos les ampliamos la información del tiempo. Y en la agenda deportiva, una triste noticia. Tenemos que hablar de la muerte de un deportista canario que estaba, fíjense, realizando el reto de dar toda la vuelta a Gran Canaria, pero a nado. Armando Vallejo. Carmelo Santana murió esta mañana, horas después de haber cubierto la séptima etapa del desafío entre Mogán y la aldea. Noticia terrible la de este deportista que había convertido su discapacidad en una oportunidad para dar ejemplo de superación. En principio las causas no tienen relación directa con la travesía que estaba realizando. En fútbol, Canarias contará con tres representantes en el Mundial Sub-17 de Brasil, Jeremy Pino, Javi López y Pedri. La Unión Deportiva podría perder así a uno de sus jugadores más importantes durante cuatro jornadas entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre si España llegara a la final. Y Samuel Sasuo es el hombre del día en el Club Deportivo Tenerife. El futbolista británico que aún no ha podido debutar esta temporada por una lumbalgia que se ha complicado más de lo previsto, espera estar disponible ya en breve. Lo ampliamos y lo explicamos todo en los deportes. Los titulares que trae este miércoles 9 de octubre tenemos más noticias que contarles y a eso vamos. Estamos en hora. Empezamos. Vamos a empezar con este asunto. Hay novedades que en el nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias que ha sido apalado, de hecho, hoy por el Consejo General de Empleo. Se van a destinar en total ayudas para devolver al mundo laboral a los mayores de 45 años. Y además habrá un paquete económico para los jóvenes que han dejado los estudios. El Ejecutivo apuesta por la formación para facilitar la búsqueda de trabajo. Primera medida de empleo novedosa. Los jóvenes canarios que abandonaron los estudios a edad temprana van a recibir formación gratuita, de momento inglés y alemán. Dirigirnos a esas personas jóvenes para intentarlos, digamos, atraer al Servicio Canario de Empleo y darles la formación y el empleo necesario para la inserción correspondiente. Las oficinas de empleo también se van a actualizar. Que la administración electrónica llegue a todos los ciudadanos. El Servicio Canario de Empleo va a participar en la selección de personas mayores de 45 años con el fin de insertarlos en el mundo laboral. Y por primera vez va a haber formación para aquellos trabajadores encargados de negociar los convenios colectivos de las empresas. Los destinatarios serán los negociadores por parte de las empresas, la gente que está en Recursos Humanos, que son los negociadores de las empresas. Y por parte de los sindicatos, pues aquellos delegados. El contenido del Plan Integral de Empleo de Canarias ha sido acogido por los sindicatos. Nos congratulamos de las novedades introducidas en el Plan Integral de Empleo de Canarias. Agradecer también en innovar, que se introduzcan elementos nuevos para paliar la situación de desempleo. También habrá prácticas de empresas para estudiantes sin experiencia laboral. La Consejería de Educación del Gobierno Canario ha publicado una convocatoria extraordinaria para ampliar las listas de empleo para nombramientos de personal docente. Se trata de una convocatoria urgente porque se han agotado las listas que estaban vigentes en determinadas especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. También escuelas oficiales de idiomas, maestros y formación profesional. El plazo para la solicitud es desde mañana y hasta el 16 de octubre será de manera telemática. El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a miles de empresas para advertir de los efectos del Brexit. El Estado les pide que se preparen para cualquier escenario si finalmente no hay acuerdo de salida entre Reino Unido y la Unión Europea. La fecha prevista, recuerden, es el 31 de octubre. Quedan tres semanas para la fecha de salida pero todavía no se descarta una nueva prórroga. La agencia tributaria ya ha dicho que prevé reforzar los controles fronterizos. También recomienda a las empresas que valoren la contratación de un representante aduanero que les ayude con los trámites. La patronal quiere conocer el plan de contingencia. Las empresas turísticas y las exportadoras están teóricamente más directamente afectadas en cuestiones de trámites o de cambios arancelarios, etc., de fronteras. Pero bueno, el resto de empresas se verán indirectamente afectadas y desgraciadamente el 98% de las empresas tienen poco que hacer. Los empresarios aseguran que los efectos del Brexit ya se notan en la economía de las islas, especialmente en el turismo y la exportación. Llevan tiempo trabajando y sufriendo ya las consecuencias, en particular las turísticas, sufriendo las consecuencias del Brexit, porque el Brexit sin haberse producido ya ha motivado la devolución de la libra que es el elemento que más nos afecta. Preocupación también en el sector platanero que este miércoles en Bruselas ha pedido el compromiso de las instituciones europeas para proteger este cultivo. Humanizar la sanidad es el reto que se ha marcado al gobierno de cara a los próximos cuatro años. Lo hemos escuchado de la consejera de Sanidad que comparecía hoy en el Parlamento de Canarias. Teresa Cruz se marca como prioridad es agilizar los problemas de gestión, mejorar la atención temprana y las listas de espera. Nosotros nos hemos planteado un reto para estos cuatro años que es humanizar la sanidad. Y humanizar la sanidad pasa necesariamente por atender de manera decidida a este colectivo, que no es que nos demande servicios especiales, sino que nos demanda que efectivamente se puedan hacer efectivos los derechos que le reconoce la ley. Bueno, la agenda política queda ahora mismo exactamente un mes y contamos y un día también para que volvamos a las urnas. Este miércoles el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicaba. Las candidaturas para las elecciones son provisionales hasta que la Junta Electoral Central lo revise. Pero ya sabemos que el 10 de noviembre los canarios van a tener que elegir entre un mayor, Silvia Mascareño, buenas noches, un mayor número de papeletas. Sí, el 10 de noviembre los canarios podrán elegir entre 15 candidaturas al Congreso de los Diputados, tres más por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife y dos más por la de Las Palmas que en los pasados comicios. Entre las principales novedades, la irrupción de más países, la formación política liderada por Íñigo y Rejón y también la alianza entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. Pero estas listas son todavía provisionales, deben ser verificadas y ratificadas por la Junta Electoral Central, que se ha reunido hoy mismo. Una vez que lo haga serán proclamadas oficialmente y se enfrentarán en la campaña electoral entre el 1 y el 8 de noviembre. Más breve de lo habitual, sea como sea, estas cortes, las nuevas cortes, no quedarán constituidas hasta el próximo 3 de diciembre. Ciudadanos ha presentado la lista con la que concurrirán al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La formación naranja afronta la campaña defendiendo el papel que ha desarrollado en el Congreso y que ha permitido, aseguran, que Canarias tenga un lugar preferente y fuerte dentro del proyecto nacional. Afrontamos con este equipo una campaña con ilusión, con ganas, conociendo y siendo realistas también y sabiendo que los ciudadanos están hartos de la incapacidad política y con la garantía de decirle a la ciudadanía que estamos aquí para cambiar las cosas y que vamos a seguir trabajando para mejorar y para defender la igualdad de todos los canarios. Y Unidas Podemos han hecho un llamamiento hoy contra el fantasma, dicen, de la abstención. Las candidatas al Congreso por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosel y Meripita, se han reunido con la Asamblea de la Formación Morada en Telde. Insisten en que los ciudadanos se deben movilizar porque la abstención va a beneficiar a los grandes partidos. La abstención planea sobre esta campaña, se amenaza, el tema de que la gente está bastante enfadada por el que nos lleven otra vez a las urnas después de haber avalado alto y claro el 28 de abril. Lo que vamos a transmitir es que la abstención no te aleja, es decir, participas en el proceso aunque te abstengas. Lo único que hace es beneficiar a la mayoría porque la ley de ONG es así de perversa y tiene ese algoritmo. Esta tarde llegaban seis personas en una patera a Bahía Feliz en el sur de Gran Canaria. Todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud. Fueron trasladados a la comisaría de policía de Maspalomas. Y otro asunto, Canarias es la tercera región que más demandas de divorcio ha presentado en el segundo trimestre del año con 1.444. Aún así, el archipiélago continúa estando por encima de la media nacional. Las estadísticas judiciales demuestran que en las islas se producen más divorcios en invierno que con la llegada del buen tiempo. El número de rupturas matrimoniales se ha reducido a un 6,7%. Aún así, continuamos por encima de la media nacional, situada en un 6,1%. Solo superan a Canarias las Islas Baleares que ocupan el primer puesto y la Comunidad Valenciana en segundo lugar. Miramos fuera de las islas. El Supremo se ha reafirmado, ha dejado claro que el gobierno de España no necesita una autorización de la Iglesia para entrar en la Basílica del Valle de los Caídos y realizar la exhumación de Franco que queda autorizada. La sala del alto tribunal contesta en un auto a la aclaración de sentencia que pidieron la familia, los nietos de Franco, sobre si el gobierno puede sacar los restos del dictador aún sin el consentimiento del prior de esa basílica que en las últimas horas se ha convertido en el principal detractor de la exhumación. Juan Carlos Kerr, el padre de la joven asesinada en Galicia, Diana Kerr, ha quedado en libertad tras prestar declaración ante un juzgado de Majadahonda en Madrid. Su exmujer lo denunció por pegarle e intentar golpearla. La magistrada ha rechazado las medidas cautelares solicitadas y el detenido solo será investigado por un delito de lesiones. Comienza la ofensiva turca contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Los kurdos denuncian que han bombardeado cuatro ciudades y que hay al menos dos víctimas mortales entre la población civil. Este lunes las tropas norteamericanas se han retirado del lugar dejando vía libre a Turquía. Toque de queda y huelga general en Ecuador mientras siguen las protestas. Momentos de caos y violencia se viven sobre todo en Quito. Las ONGs denuncian detenciones ilegales. El expresidente Rafael Correa insta al actual mandatario a convocar elecciones y además se ofrece como candidato. En Alemania siguen con la investigación de un tiroteo que dejó dos muertos esta mañana en las calles. Esto ocurrió muy cerquita de una sinagoga donde se estaba celebrando un rito judío. Un hombre ha sido detenido y se está buscando a otros dos sedes. Conocen las causas de la autoría y la motivación de este asalto. Un hombre ha muerto esta mañana tras caerse de un muro en el municipio tinerfeño de Adeja. Al parecer, ese hombre estaba durmiendo en un mirador de la zona de Playa del Duque y accidentalmente cayó desde una altura aproximada de 20 metros. Los turistas y residentes que se encontraban en la zona alertaron a los servicios de emergencia que solo pudieron confirmar su muerte. Pues a plena luz del día, encapucheados, eso sí, y con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano. Así han atracado dos hombres una farmacia en La Laguna, en Tenerife. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. El momento en el que exigen la recaudación, fíjense en la imagen, a una dependienta. Los ladrones incluso registran las dos máquinas registradoras para comprobar que no hay dinero en ninguna de ellas. Otro empleado trata de calmar a los asaltantes. Antes de marcharse incluso intentan robarle el bolso a esa señora, una clienta de la farmacia, pero inmediatamente se la vuelven a entregar. Se van con las manos vacías. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha terminado con la detención de cinco personas tras interceptar en las cercanías de Azores un velero que se dirigía a España. Estaba cargado con más de 500 kilos de cocaína. Los miembros de esta banda habían mantenido encuentros en varias ciudades españolas, entre ellas Esther Pulido, en las Palmas de Gran Canaria. Unos encuentros para organizar la operación. Pues sí, las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar este velero a raíz de unas informaciones obtenidas en Barcelona el año pasado. De ahí se enteraron, como decías, que varios miembros mantenían encuentros no solo en las Palmas de Gran Canaria, sino también en otras ciudades españolas para preparar esta operación. De hecho, también se enteraron que había también infraestructura logística y conexiones en otros países como, por ejemplo, Holanda y Brasil. De ahí, eso sí, ya una vez partió el pelero desde Valencia y su escala aquí en las Palmas de Gran Canaria llegó hasta Brasil y una vez salió de este país fue cuando fue interceptado con 500 kilos de cocaína. Según la policía, España se convirtió así en la puerta de entrada de esta droga y la base de la organización en Holanda. Solo recordar que hay cinco detenidos y que casi dos años han estado con esta operación. Gracias, Esther. Y vamos a ver unas imágenes de un incendio registrado hace apenas una hora, registrado en esa vivienda que están viendo en ese bloque que está en la calle Manuel Álamo, en la zona del Dorado, en Ginámar, en Gran Canaria. Los bomberos están actuando ahora mismo en la zona y se han desalojado varias plantas por seguridad ante la presencia de un intenso humo. El fuego era visible desde la ventana. Cuatro personas han tenido que ser atendidas precisamente por inhalación de humos y crisis de ansiedad. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona. En unos minutos vamos a conectar en directo en ese lugar para conocer la última hora. Quedamos muy pendientes de lo que ocurra en ese incendio en Ginámar. Susto el que se han llevado a primera hora de la tarde los trabajadores de una oficina bancaria que está en Santa Cruz de Tenerife al ver que se había declarado dentro un incendio. No hay heridos. Se trata de una oficina de la Caixa que está en la calle Bravo Murillo. El fuego se originó en un cuadro eléctrico y hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y agentes de la policía local que cortaron el tráfico para facilitar las labores de extinción. Cuando llegamos nosotros ya nos encontramos en que ya estaba bastante evolucionado el fuego porque era un fuego eléctrico y rápidamente se actuó y se apagó, pero generó una gran cantidad de humo que es la que estamos evacuando. Y nos desalojaron a todos porque todo el humo entraba de la cafetería. Se pasaba de arriba, pasaba toda la cafetería y tuvieron que desalojarnos. Y otro aparatoso incendio, este que están viendo sin incidentes, en el que se registraba a primera hora de la tarde en un kiosco de lados de la estación de guaguas de Puerto del Rosario en Fuerteventura. La gran columna de humo hizo saltar todas las alarmas por la cercanía de las llamas con una vía con mucho tráfico. La rápida intervención de los bomberos evitó problemas en la circulación y ese incendio quedó controlado en pocos minutos. No hay alerta sanitaria en La Gomera. La Dirección General de Ganadería y del Área de Salud han emitido un comunicado. Explican, Mónica Daria, la información que ha estado circulando por redes sociales. Así es, explican que tras una inspección rutinaria llevada a cabo por inspectores del Área de Sanidad Animal, de Dirección General de Ganadería, en una explotación de aves de la isla, se detecta un positivo en salmonella en las heces de algunos animales. Es por esto que se pone en marcha el protocolo de actuación habitual para estos casos, procediendo a la identificación, inmovilización y también retirada de estos productos. Desde la Dirección del Área de Salud de La Gomera, del Servicio Canario de Salud, se informa que sus inspectores han comprobado que el dueño de la granja ha acatado las normas traídas por la Dirección General de Ganadería, las ha llevado a cabo inmovilizando los elementos afectados, tanto huevos como animales. Esto es lo que hace que se descarte una alerta sanitaria por el consumo de estos productos en la isla de La Gomera. Se ha activado el protocolo, una vez que se ha detectado, se han inmovilizado tanto la producción, en este caso los huevos que no han salido al mercado, y los animales que permanecen en la explotación. 300 personas, entre ellas 120 jóvenes en riesgo de exclusión social, realizarán estos días el Camino de los Valores. Lo harán por el Camino de Santiago en Galicia. El pasado mes de junio realizaban la Ruta Canaria. Hoy hemos acompañado a uno de los grupos más numerosos en su despedida en el aeropuerto de Gran Canaria. Están a punto de iniciar el que puede que sea el viaje de sus vidas. Son jóvenes con medidas judiciales de protección y de riesgo. Viajarán hasta tierras gallegas, donde realizarán la segunda parte del Camino de los Valores que organiza la asociación Up to You Project. La primera vez que cojo un avión y, ¡fuah!, nervioso estoy. Hago un viaje y hago experiencia nueva. Otros ya realizaron la Ruta Canaria, de la que han aprendido. Antes me daba igual todo. Ahora no, ahora sé ya lo que es constancia, que no me puedo rendir nunca. El objetivo de este proyecto es fomentar la inclusión social de estos jóvenes, ayudándoles a que conozcan otra realidad. Se trata no solamente de que los menores dejen su huella en el camino, sino que el camino deje huella en su historia y en su camino particular de vida. Un grupo formado por 300 personas, entre ellas 120 jóvenes, participarán en este camino que se desarrollará hasta el día 12. Partirán desde Acoruña y finalizarán en Santiago de Compostela, realizando un recorrido de 72 kilómetros, durante el que se le sumarán en este aprendizaje otros jóvenes de toda España. En libertad, el menor que el pasado domingo agredía sexualmente a una mujer de 40 años cuando ella se dirigía al trabajo en Arrecife, en Lanzarote. Hoy hemos conocido que el menor, 16 años tiene, ha sido destinado por la Fiscalía de Menores al albergue de La Santa. Al tratarse de un menor de edad, la legislación penal impide su ingreso en prisión o la celebración de un juicio rápido. Vámonos ahora hasta el hierro, porque la situación del transporte marítimo herreño sigue generando mucha incertidumbre y preocupación. Concluye, se acaba el contrato de obligación de servicio público que conecta a la estaca con los cristianos en Tenerife, pero hoy mismo gobierno Cabildo Herreño, Fred Olsen y la Naviera Armas, Eduardo Pulido Están Valverde. Eduardo, buenas noches. Se han reunido para decidir el futuro de la conectividad marítima, Eduardo, y parece que hay novedades. Desde luego que las hay, Paco Luis. Les voy a explicar cronológicamente lo que va a suceder con esas conexiones en el hierro. En primer lugar, el día 19 de noviembre terminará la obligación de servicio público. Segundo, ese día de noviembre, el gobierno de Canarias compensará económicamente a las navieras por la prestación del servicio con la isla. Durante ese periodo provisional, que serán varios meses, se garantiza como mínimo los servicios y frecuencias que hoy en día se disfrutan. Tercer punto, previsiblemente en el segundo trimestre del año 2020 se firmará una nueva OSP que no tendrá cambios sustanciales con la actual. Y cuarto punto, quizás el más importante, en 2021 el objetivo es lograr la obligación de servicio público que pueda cubrir las demandas y necesidades reales de la isla del Hierro. Estamos hablando de cuatro pasos. que nos quedan por dar para tener una obligación de servicio obligación de servicio público definitivo y que nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar un mínimo año, año y medio para concretar esa obligación de servicio público. ¿Se podía haber hecho esto antes? Sí. ¿Se podía haber saltado plazos? Sí, si se hubiese hecho en tiempo y forma. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno Regional han acordado crear una comisión técnica para dar salida a los futuros retos en materia de movilidad y transporte en la ciudad. Es uno de los puntos más conflictivos del tráfico de la capital Gran Canaria, el enlace de Torre Las Palmas. Gobierno regional y ayuntamiento quieren impulsar una solución. La idea que hemos hablado con el alcalde de que podemos estar a lo mejor, si somos capaces de que las soluciones técnicas tengan la complicidad ciudadana, de estar sacando a licitar proyectos en la segunda parte del año que viene. Antes se prevé que vea a la luz el soterramiento de Belén María, cuyo proyecto saldrá a licitación con la llegada de 2020, un año en el que se quiere comenzar el tramo 3 de la Metro Guagua, una obra que contempla ganar territorio al mar junto a la Avenida Marítima. Va a ser más llamativa porque es el primer crecimiento de las ciudades al mar, no sé, de los años 70 prácticamente. Serán los únicos tramos de la Metro Guagua donde no se restringe el vehículo privado, sino que se crean más carriles de vehículos privados en la principal vía fundamental, que es la Avenida Marítima. El Ayuntamiento Capitalino quiere también unificar los barrios de Veguete y Triana con una actuación blanda en el entorno del Guinihuata. En la parte alta de la ciudad se buscarán soluciones a los accesos al campus universitario de Tafira, así como el enlace de la circunvalación con el municipio de Teror. Esta señal de prohibido en Lanzarote será historia. A partir del viernes, los coches podrán pasar por la vía en dirección Gran Hotel al Puente de las Bolas. Los vehículos con permiso y el transporte público podrán ir en ambas direcciones. La alcaldesa de Arrecife lo arrancaba esta mañana en un acto simbólico. ¿Por qué no le hacen de plástico? Para nosotros es un día muy importante. Hoy, hace tres años exactamente, que se cerró la avenida. Creo que fue un error que ha costado muchos puestos de trabajo, que ha costado una merma en la actividad comercial de Arrecife, que al final es la única actividad económica que tenemos en Arrecife. Atropellar a un animal y no prestarle ayuda, auxilio, va a ser motivo de sanción con la nueva ordenanza de tenencia y de cuidados de animales que tiene Las Palmas de Gran Canaria. El texto se aprobó ayer en comisión y endurece las sanciones. Pueden llegar hasta los 15.000 euros. Desde el Colegio de Veterinarios de la provincia piden al gobierno además que apruebe una nueva ley autonómica, porque la actual data de 1991. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con más de 120 colonias de gatos silvestres censadas. Con la nueva ordenanza se obliga a su control a través de la esterilización masiva de los animales. Llevan desde el año 2016 sin llevar a cabo esas masivas. No se puede hacer una masiva en el 2016 y, por ejemplo, hasta el 2018 no hacer otra, porque entonces no sirve de nada. Además, se limita el número de animales por viviendas 5 y el tiempo que pueden permanecer atados nunca más de cuatro horas. La ordenanza prohíbe también alimentar animales que puedan convertirse en una plaga como las palomas. Toda la normativa municipal estaría supeditada a la autonómica y tenemos una ley de 1991 y un reglamento del 95 total y absolutamente obsoleto. El hecho de que se haya preocupado un ayuntamiento de crear una normativa actual ya es un paso. Un paso que termina con esta imagen. Perros y gatos se podrán vender, pero por catálogo, nunca a través de jaulas en tiendas. Las infracciones más graves, como el abandono o maltrato de animales, estarán penadas con multas de hasta 15.000 euros. Lo veíamos antes, pendientes estábamos de ese incendio que se ha registrado en Ginámar, en Gran Canaria. Vamos en directo para conocer la última hora de un fuego que se ha originado en una vivienda. Al parecer es un bloque de viviendas. Nos lo aclara Óscar Herrera. Cuéntanos buenas noches. ¿Cuál es la situación, Óscar? Buenas noches, Paco Luis. La situación ahora mismo es que el incendio está totalmente controlado. De hecho, los bomberos en cualquier momento pueden ya despejar esta zona y dejar libre esta calle Manuel Alemán Alamo en la que ha sucedido este incendio. A las 7, 7 y media de la tarde se desataba ese incendio en un piso de la planta 8 de este bloque de viviendas de Ginámar, en la parte que pertenece a Telde. Por fortuna era en una de las plantas altas, se desalojó de manera inmediata todo el edificio y finalmente hay cuatro heridos, algunos de ellos por inhalación de humos y también por crisis de ansiedad. Hace unos minutos la policía local y los bomberos ya han ordenado que los vecinos poco a poco vayan volviendo a sus viviendas y poco a poco vuelven a la normalidad. Prácticamente los bomberos estaban a punto de salir pero se ha reavivado en una de las habitaciones las llamas y ahora mismo están refrescando para dar por finiquitado este incendio que como decíamos a última hora de la tarde se desataba en un piso aquí en la villa en el valle de Ginámar en la zona que pertenece al municipio de Telde. Muchas gracias Oscar por esa última hora de ese incendio en Ginámar. Más asuntos, Santa Cruz de Tenerife se está preparando para la undécima edición del Plenilunio del próximo 26 de octubre. Además, este año habrá un centenar de actividades distribuidas por 10 zonas de la ciudad. La cita será desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche terminará con una carrera nocturna. Plenilunio cuenta con un amplio cartel de actos de arte urbano, espacios gastronómicos, 7 horas de música en vivo y 10 actuaciones relacionadas con el humor. Se van a concentrar en la Plaza del Príncipe. Será la capital del entretenimiento gracias a docenas de eventos culturales que se localizarán en numerosos puntos y en los que se puede disfrutar del teatro, el circo, la música, el deporte, la gastronomía, el ocio infantil y todo tipo de actividades pensadas para todas las edades, todas las familias y para todo tipo de público. Y a esta hora de la noche se está celebrando la entrega de los premios Taburiente que concede cada año la Fundación Diario de Avisos. La ceremonia ya está en marcha en el Teatro Guimera en Santa Cruz de Tenerife con numerosos premiados. Javier Hernández, ¿qué nos puedes adelantar de esta entrega de premios? Sí, este año los premios Taburiente de la Fundación Canaria de Avisos reconocen la excelencia en la labor profesional de figuras tan destacadas como el periodista Juan Luis Sebrián, el pintor Cristino de Vera o el científico Wolfredo Wilpret. Son ya cinco ediciones de estos premios Taburiente con los que la Fundación Diario de Avisos distingue el compromiso social y el liderazgo mostrado por estas figuras en el desarrollo de sus respectivos campos profesionales. Muchas gracias, Javier. ¿Y quién no conoce a Pocoyo? En 15 años ha recorrido las pantallas de todo el planeta y esta vez Pocoyo, o mejor dicho, su productora ha elegido Gran Canaria para plantarse y producir en la isla su próxima temporada. Y además no viene con ese único proyecto, hay más, un proyecto pionero con el que se pretende reforestar la cumbre quemada, el bosque de Pocoyo. Lleva ya casi 15 años en pantalla, ha pasado por más de 100 países del mundo y ha sido traducida en 16 idiomas. Es una serie de televisión que yo creo que ha traspasado la moda y que se ha sentado en las familias. Ahora afronta su nueva temporada en Gran Canaria, atraída por los incentivos fiscales pero también por un sector que ofrece ya en el archipiélago profesionales cualificados. Que ya están nutriendo las empresas de animación que están implantadas en Gran Canaria y también en Tenerife. Yo creo que eso es uno de los elementos claves. En ese que estamos hablando que podamos tener al final del próximo año 200 trabajadores del sector aquí, la mayoría jóvenes formados en Gran Canaria. 36 capítulos que supondrán una inversión de 3 millones de euros con un equipo formado por 70 personas más de 20 de ellos canarios. Pero además Pocoyo llega dispuesto a ayudar a la isla tras el incendio con el proyecto El Bosque de Pocoyo. Nos pareció que podría ser una manera importante de manifestar nuestra presencia nuestro apoyo nuestra solidaridad. Y lo harán con una línea de producto bajo esa marca todo lo que se recaude irá destinado a reforestar la cumbre quemada. El reto es llegar a los 15.000 árboles plantados la media dicen de los niños que nacen al año en el archipiélago. Ya ven Pocoyo en la cumbre de Gran Canaria ahí nos quedamos Gran Canaria una isla de cuento que continúa recogiendo premios en todo el mundo. Es el nombre de la promoción que el Patronato de Turismo ha desarrollado para este año. Y es además un proyecto una campaña formado a partir de los testimonios reales de los turistas que han visitado el AIS. El proyecto ha calado y mucho en el sector. La idea era tan simple como llamativa ofrecer Gran Canaria a través de la voz de sus visitantes. Así se elaboró un cuento tomando las reseñas que dejan los turistas en páginas especializadas. Darle un poco la vuelta a la forma tradicional en la que se hace promoción turística. Y de ahí viene la idea de comenzar a contar un cuento que estuviese formado por los testimonios reales de los turistas que ya habían estado en Gran Canaria. Los premios no tardaron en llegar. Fitur posteriormente en el ITV de Berlín es decir en los epicentros del sector turístico en el Festival de Televisión y Cine de Nueva York tenemos un premio de excelencia creativa en el Festival de Cine y Televisión de Los Ángeles recientemente hemos logrado dos delfines de plata en Cannes. Turismo de Gran Canaria la agencia Mister Humbold y la productora Wonder People aspiran a la mejor promoción del mundo que se resolverá a finales del mes de octubre. Y terminamos nosotros echándole hoy un vistazo al Centro de Arte Canario de la Oliva en Forteventura porque la pintora y escultora también Nuria Del Pino está exponiendo allí su colección. Y su muestra se titula Aires de la Isla y en Fuerteventura se centra a Del Pino propone una colección de pinturas inspiradas en el paisaje desértico y amplio en esa isla majorera en la que reside. Una obra abstracta que se puede visitar en la Casa Mané hasta el próximo mes de enero. Así desde Fuerteventura terminamos esta noche se quedan ya con Armando Vallejo y toda la actualidad deportiva previsión del tiempo y directos a la puerta de embarque que tenemos nueva entrega del vuelo que lo disfruten hasta mañana. Pasen muy buena noche sean felices. ¡Gracias!